Hola, mi nombre es Virginia Terán y represento a empaque Grupo La Esmeralda Terán Pererino Hermanos. Nosotros nos dedicamos a la producción, empaque y comercialización de manzana en Ciudad Guerrero. Nuestra manzana chihuahuense, debido al clima, tiene un sabor mucho más rico y dulce que la manzana extranjera. La diferencia que tiene nuestro empaque es que se elabora casi artesanalmente. Sí se utiliza la máquina, pero todo el mérito lo tienen nuestras empacadoras. Estamos muy agradecidos con Al Super porque hace tres años nos brindó la oportunidad de trabajar en conjunto, convirtiéndose en uno de nuestros socios comerciales más importantes. Comenzamos poco a poco y hoy ya formamos parte de toda la cadena de Al Super. Estamos muy entusiasmados de seguir trabajando junto con Al Super para así seguir creciendo y seguir produciendo manzana de la mejor calidad.